Muy buenas tardes a todos. Ha sido una conversación muy útil, franca y constructiva. Nos hemos centrado en los temas del presente y del futuro. El Perú tiene grandes retos por delante. Todos los conocemos, coincidimos mucho en la mayoría de ellos y nuestra tarea es sacar el país adelante. Y lo vamos a hacer el Ejecutivo con el Congreso. Siempre habrá alguna diferencia aquí y allá, pero no dudo de que podemos trabajar juntos para promover un Perú que llegue al año 2021 con prosperidad y modernidad. Muchas gracias.